La noche es la muerte y mi cuerpo es de alma Y la muerte otra vez, como ya lo hice Y la muerte otra vez, como ya lo hice Ya no puedo creír No sabes cuántos días te he hecho por alma Al no tenerte más y te me esperas más Y besarte nunca más Y sin ti nunca, nunca más Es que nunca vivir así Tú eras todo para mí Quiero llamarte y susurrar Y que yo como tú te digí a mí 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 Y si eres tú más lejos, como ya lo hice Y si eres tú más lejos, como ya lo hice Y si eres tú más lejos, como ya lo hice Y si eres tú más lejos, como ya lo hice Y si eres tú más lejos, como ya lo hice Y si eres tú más lejos, como ya lo hice Y si eres tú más lejos, como ya lo hice Y si eres tú más lejos, como ya lo hice